Según información de la personería de Medellín, de las casi 200 personas que fueron detenidas en la última semana en el Valle de Aburrá, 7 fueron por porte de armas, 16 por robo, 11 por uso de documento falso, 18 por violencia intrafamiliar y 89 por asuntos relacionados con las drogas. Para los defensores de derechos humanos, el 67% de los reclusos no deberían estar en las cárceles. Muchas personas, muchos seres humanos, hombres y mujeres, hoy no deberían estar en los centros penitenciarios. Ejemplo, la gente que está por dos y menos de estupefacientes deberían estar en un centro de rehabilitación. La gente que está por inasistencia alimentaria, 2.5% en el global. Estas personas, uno dice, si es una persona de estas cuando está libre, que tiene un empleo, no responde por un hijo, pues desde una cárcel nacional o cualquier cárcel tampoco lo va a hacer. Las cárceles, argumenta el defensor, se hicieron para pagar delitos, pero en Colombia judicializan a cualquiera lo que ha convertido la reclusión en negocio, pues cada recluso le cuesta al Estado 17 millones de pesos. Se supone que esos 17 millones de pesos es para que las personas puedan estar en condiciones dignas al interior de los centros de reclusión. Esto hoy no pasa. Hoy esos 17 millones es para que puedan tener alimentación y salud. No hay alimentación, no hay salud. En los centros carcelarios no hay jeringas, no hay medicamentos, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay una gasa. La gran pregunta que nos hacemos hoy es ¿dónde está el dinero? Hace falta, según el defensor, voluntad política, más inversión social y mejores oportunidades para los jóvenes para evitar que ingresen a las bandas delincuenciales que en Medellín y el Valle de Aburrá ya superan las 300 organizaciones.